de la ciudad de Bogotá. Se dio con el paradero de estas personas en el municipio de Mesitas del Colegio, en el departamento de Cundinamarca. Por ahora, las autoridades trabajan en la plena identificación de estas personas y establecen si tienen relación con este caso, ya que al parecer la víctima aún no ha confirmado si los detenidos corresponden a los verdaderos responsables de este hecho.